¿Cómo vendes ice cream? Sí, pero ¿cómo gritas? Cuando le gritas a la gente que vas a vender ice cream. Grítale a tío, ice cream, ice cream. ¿Cómo cuando vendes ice cream? Enséñale a tío que si quiere ice cream, dile. Grítale. Ice cream, ice cream. ¿Qué quiero que diga? No. Todos los días anda, grite, grite. Mamá. Vendiendo ice cream, el verdulero este. Mamá. ¿Es el cat o el niño? Grítale, Luis. Luis. Grita, ice cream, ice cream. ¿No? ¿No? No. them. ¡Gracias! ¡Oh!